URO BACHATA FESTIVAL URO BACHATA FESTIVAL La DJ Let's go SDOOR 4 preUS 1 2 Te vendí una locura y me he de pasión Adorando en el mundo Si me sigo una palabra no me diré con dolor Es mi sentido amor, es mi sentido amor Quiero olvidar de quien me preguntó Mi cuerpo está al lado, mi cuerpo está al lado ¡F burner el sellamiento Track! ¡Fren namoración! ¡Fren namoración! ¡ Maran si!? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!